Elige qué tipo de mujeres se respetan y qué tipo de mujeres no. Yo quiero una que esté cerca, que no se la pase con 25 artistas. Hay personas que saben milmísimos de Pablo, pero se ven como milmísimos de Dios, ¿no? Yo decido. Mis actitudes, yo las decido. Cristian Odal y Cazú vivieron un mediático pero muy corto romance, que fue ampliamente comentado en redes sociales y medios de comunicación, especialmente cuando se supo que la cantante argentina estaba esperando a su primer bebé junto al cantante mexicano, aunque mucho se esperaba de esa relación. Esta terminó en medio de especulaciones que todavía no han sido aclaradas. Los artistas han mantenido el silencio con respecto a la razón de su ruptura. Sin embargo, hay algunas pistas de que Cazú reveló hace un tiempo al medio El Mundo sobre lo que pensaba de las relaciones de pareja. Antes de que la argentina conociera al cantante mexicano, ella declaró que el amor era una cosa de la que se alejaba, pues consideraba que había demasiado drama en una relación. Ella había mencionado, el amor es un lugar donde, uff, mucho drama, no quiero. Además, explicó la razón por la que algunos hombres huían de ella, como por un lado, se enamoraban al principio, pero después se daban cuenta de que ella era indomable. Sobre esto, Cazú había mencionado, A ningún hombre le gusta tanto las personas como yo. Soy muy mía, soy muy difícil de controlar. Al principio les gusta todo de mí, ya después no. Quieren a una mujer que esté cerca, normalita, que no se la pase con 25 artistas en un camerino. Por supuesto, las razones del fin de la relación de Cazú y Nodal continúan siendo un misterio, y es posible que pase mucho tiempo para que lo sepamos, pero estas declaraciones podrían ser una pista hacia la verdad. Otras relaciones de Cristian Nodal tampoco han terminado muy bien. Hubo más de una polémica relacionada con su ex Belinda, donde hubo señalamientos de todo tipo. Recientemente la intérprete de Zapito lanzó una canción que por la letra sugiere que mucho tiene que ver contra el intérprete de botella tras botella. En esa canción Belinda canta, Al final fue lo que tú demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho conocí el despecho, a nuestro amor no le diste el respeto, yo nunca dije nada de ti, y con mucha clase yo me fui. Tras la ruptura del cantante y la estrella de la música pop, hubo un episodio de calma y silencio por ambas partes. Sin embargo, después de que la madre de Belinda diera un like en Twitter, donde un fanático le decía malas palabras a Nodal, él salió a contarlo todo. En su momento Cristian Nodal dijo, 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando, no les molesto, ni siquiera exijo mis créditos, en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece, y también me costó a mí, cuando me cansé de dar se acabó todo. De igual manera subió capturas de pantalla de mensajes de Belinda, que le exponían a fuertes señalamientos. En un mensaje Belinda le escribió a Nodal, amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar? Después escribió, lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa, yo ya no voy a seguir así ni con tu gente ni con nada, sabía que esto iba a pasar. La actitud de Nodal en redes sociales, provocó que miles de internautas lo señalaran de machista.